Parte del Boulevard Bahía en la zona sur del estado se encuentra en penumbras por las noches desde hace meses a causa del robo que sufrió un tramo de más de kilómetro y medio a manos de delincuentes. Este tramo ya es el lugar preferido por delincuentes y por conductores para ingerir bebidas embriagantes y realizar actos contra la moral. Ya la gente empieza a tener miedo, tiene miedo ir de noche ya. Luego se van con sus parejas, es un problema. Sí, hay mucho problema allá. Ya roban carros, motos. Habitantes de Chetumal señalan que es necesario realizar una estrategia para evitar el robo de cableado de alumbrado público y la consecuente afectación a conductores y deportistas. Es lamentable que haya tramos del Boulevard Bahía que estén en la completa oscuridad. El hecho de que sea un boulevard en donde se han llevado a cabo asaltos a ciudadanos, a cualquier hora ves a gente consumiendo bebidas alcohólicas en el boulevard. Es más, hay quienes practicamos ahí algún deporte y bueno, nos topamos con gente que está en estado de ebriedad, de que se cometen actos que atentan en contra de la moral y las buenas costumbres. Piden que la seguridad se redoble por la zona y con ello este tramo turístico de Chetumal no sea sitio de ladrones. Tienen que poner luz, poner luz para que no haya tantos problemas ya. Es difícil ir al caso ya. Tienen que poner malas pilas los policías, andan rondando más. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.